Pocos Cuando analizamos la palabra poco, nos parece que es inferioridad, pequeñez o algo minúsculo. Pero haciendo un análisis, nos damos cuenta que en muchas cosas prima la minoría. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que escuchan la voz de Dios y pocos los que hacen su voluntad. Gedeón derrotó los marianitas con pocos hombres, para que no creyera el pueblo que era por ser una gran multitud. Solo 300 bastó para que Jehová derrotara a los enemigos. Jonatán dijo a su paje, No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra de Canán. 10 vieron hombres grandes, notaron que había imposibilidad para vencerlos. Vieron dificultades y desanimaron al pueblo. En cambio, Josué y Caleb vieron de manera diferente. Se dieron cuenta que Jehová estaba con ellos y les entregaría esa tierra que fluye, leche y miel. Animaron al pueblo, pero a pesar de eso, el pueblo quiso apedrearlos. Amado hermano, no importa si eres de los pocos que están luchando por agradar a Dios viviendo en obediencia y fidelidad. Sigue adelante con ese noble empeño. Mejor es lo poco del justo que las riquezas en manos de los pecadores. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco en justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Querido hermano, mira a Cristo. Obedécele, sé fiel aunque no esté contigo la mayoría y pertenezcas al grupo donde hay pocos. Migdalia Ayala. Gracias. 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 Gracias.